¡Aleluya! 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que por él todos vinieran a la fe No era él la luz, sino testigo de la luz Y este fue el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaron ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados Entre los enviados Había fariseos Y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías? Ni Elías Ni el profeta Juan les respondió Yo bautizo con agua Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde estaba Juan Bautizando Palabra del Señor Gloria a ti Señor, Jesús vais a ser ordenados de diáconos. Fray Salvador Becova Arraso, Fray Jesús Nguema Ndom Vindam, Fray Néstor Rubén Morales Gutiérrez. Reverentísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, saludo los padres de la Orden de Predicadores, a los que hubieran deseado participar hoy y no han podido, particularmente quiero dar la bienvenida a los que vais a recibir la ordenación sacramental de diáconos, hermanos y hermanas todos. En este magnífico templo nos hemos reunido para una celebración que es motivo de satisfacción para todos nosotros, motivo de esperanza después de la preparación que ha precedido en vosotros y motivo también de una acogida cordial por parte de todos nosotros. Yo quiero, en esta ocasión también, agradecer en nombre de la diócesis, queridos padres dominicos, vuestra presencia y vuestro servicio. Especialmente, yo estaba recordando a dos dominicos que, en momentos distintos de la historia, pero han tenido una trascendencia desde aquí, al servicio de la Iglesia de Dios. Pienso, es un pensamiento lejos de aquí en el tiempo, del Padre Báñez, que fue decisivo su informe para que Santa Teresa de Jesús pudiera ser liberada de acusaciones que pesaban contra ella. Y también pienso en el Padre Gago, cuyo proceso de batificación y canonización se ha abierto hace poco. Es un motivo para mí expresar también personalmente mi cercanía, mi afecto y mi esperanza a la orden de predicadores. Hoy, en esta lectura segunda que hemos escuchado, San Pablo nos hace una exhortación. Una exhortación que, a veces, hay situaciones históricas en que seguramente encuentra en nosotros una resistencia especial. La exhortación es la siguiente, «Estad alegres siempre en el Señor». Seguramente que encontramos también, en cada uno de nosotros, una especie como de instintiva resistencia, incluso de interrogación, «¿Cómo es posible que en nuestra situación histórica podamos estar también alegres en el Señor?» Evidentemente, se nos exhorta a una alegría en el espíritu, no una alegría exterior, porque las cosas nos vayan como a pedir de boca, porque todo salga extraordinariamente bien, porque la satisfacción exterior llega hasta nuestro corazón y ahí encienda ese afecto de gozo y de esperanza. Nos alegramos en el Señor, en medio de las pruebas. Este domingo tercero del tiempo de Adviento, tradicionalmente en la liturgia y también en la piedad, se ha llamado el Domingo Letare. Es una palabra en latín que es, justamente, alegrados, alégrate. Este domingo así es caracterizado porque el gozo a que nos invita San Pablo es el gozo y el gozo a que nos invita San Pablo es el gozo a que nos invita a la iglesia. Y también tenemos la convicción honda, que derrama en nosotros una inmensa serenidad. también tenemos la convicción de que el Señor no solo ha venido, también viene, vendrá definitivamente para llevarnos con él. Porque estar con el Señor es con mucho lo mejor. Hay motivos, queridos hermanos, para estar alegres. ¿Cómo no vamos a estar alegres por vuestra ordenación de diáconos, camino del presbiterado? Y no pongamos límites a la Divina Providencia, camino del presbiterado vuestro. ¿Cómo no vamos a estar alegres y bendecir al Señor? En el tiempo de Adviento hay un personaje que con mucha frecuencia aparece en los relatos evangélicos. Que en estas celebraciones, especialmente en las celebraciones de la Eucaristía, aparece su nombre y su referencia. Estoy pensando ahora, en San Juan el Precursor, o de otra forma, en San Juan Bautista. Bautista porque bautizaba a los que estaban dispuestos para acoger convertidos al Señor su venida. El Precursor. Juan es el Precursor. Juan es el Precursor. María esperó con inefable amor de madre a su hijo que estaba gestando. Y Juan lo anunció y lo presentó cuando ya estaba en medio de nosotros. Juan el Precursor. Esa es la definición de su misión y también la que hondamente le marcó en su forma de vivir y de servir. Juan precede al importante. Él no es el centro de la expectación. En el Evangelio que hemos escuchado, con dos comparaciones, aparece en qué consiste la misión de Juan el Bautista. Él es testigo de la luz. No es la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Y Él testifica y presenta a Jesucristo como la luz del mundo. O con otra palabra que aparece en el Evangelio, tomada del profeta Isaías. Le preguntan los enviados hasta él, ¿y tú quién eres? Porque estamos intrigados. ¿Tú eres el profeta esperado? Y él dice, no, yo no lo soy. ¿Tú eres acaso Jeremías, etcétera, uno de los profetas que anunciaban la venida del Mesías? Yo no lo soy. ¿Entonces quién eres? Y él va a responder con unas palabras del profeta Isaías, en que él define su misión como la voz del que clama en el desierto y llama a la conversión. La voz. No es la palabra. El Evangelio de Juan se contrapone lo que significa la palabra, pronunciada eternamente por Dios, que viene a nuestro encuentro. Él no es la palabra con mayúsculas. Él es sólo la voz. El eco de la palabra. Juan se sitúa en su sitio. No pretende arrogarse la dignidad que no le corresponde. E incluso en el momento culminante de su aceptación por el pueblo, él va a decir, yo no soy el que esperáis, viene detrás de mí, porque existe antes que yo. Y va a decir incluso algo que nos llama la atención profundamente, porque en tantos momentos todos pretendemos honras y puestos de relieve. Y Juan va a decir, conviene que le crezca y que yo mengue. O incluso con un gesto sorprendente, a sus discípulos los encamina al seguimiento de Jesús. Él se sitúa en un lugar subordinado, como el precursor, no como el precedido. El precedido es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esta figura de Juan, el Bautista, el precursor, tiene mucho que ver, queridos amigos, con el ministerio que vais a recibir. Vuestro ministerio es el ministerio del diaconado. Traduciéndolo, es el ministerio, la ordenación, vais a ser ordenados para el servicio, para el ministerio. Vais a ser ordenados como servidores. Diácono quiere decir servidor. Solo, solo en el cristianismo, se entiende que alguien sea ordenado con esta solemnidad, en una celebración de este estilo, que sea ordenado para ser siervo, para ser servidor, para ayudar a los indigentes y los necesitados. Solo. Esta es vuestra misión, queridos amigos. Y aunque recibáis ministerios posteriores, vuestra condición de diáconos no queda nunca suplantada. Se acrecienta la condición de servidor con otras determinaciones eclesiales. Pero no queda en absoluto suplantada. Siempre siervos del Señor. En una triple dirección, si queréis. Siervos de nuestro Señor Jesucristo. Siervos para administrar la herencia que hemos recibido a través de los apóstoles del Señor. Y también servidores de la comunidad. Para esto vais a ser ordenados. Si queréis con una imagen viviente. Con una parábola en acción. Nuestro Señor Jesucristo. Se puso a los pies de los discípulos para lavarles los pies. Y explica esta parábola en acción. Si vosotros me llamáis el Señor y el Maestro. Y yo os he lavado los pies. Unid vosotros también. Con lavar los pies a los discípulos, a todos. Ser servidores. Era una tarea de siervos. Con vuestra ordenación sacramental de diácono. Jesús, paradójicamente, es el Hijo de Dios encarnado. Y es el servidor de todos. Está, estaba, también está, en medio de nosotros como el que sirve. Para esto, queridos amigos, vais a ser vosotros ordenados sacramentalmente. No es simplemente un grito con más o menos significado. Es un grito sacramental. Que hace a vosotros diáconos, ministros, servidores del Señor, de la comunidad cristiana y de las realidades santas. Que se encomiendan a vuestra administración. En el sentido más fuerte de la palabra. Para distribuirlas. Este es vuestro ministerio, el que vais a recibir. Sintonizad vosotros también, queridos hermanos, con el ministerio que vais a recibir. Juan se colocó en su sitio. Ni se inhibió, escabulléndose, desentendiéndose de la responsabilidad. La inhibición puede ser una huida de la condición de ministros. Él ni se inhibió, ni tampoco pretendió lo que no era razón de ser, lo que no le convenía, para lo que no había sido enviado. Él no era el primero, era el segundo y el último. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Señor, lavó los pies de los discípulos. Señor Jesucristo, ha venido el Hijo del Hombre, no para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por todos. Queridos hermanos, lo sabemos todos, no hay servicio en la iglesia que no lleve sacrificio. Unid el sacrificio personal, vuestra entrega personal, al ministerio que recibís. No hay un ministerio para la glorificación de nadie. De nadie. El servicio con el sacrificio. Igual que a nadie se ama, orgullosamente, ni mirándole como desde arriba, el amor es humilde. Ni tampoco, queridos hermanos. El servicio que recibimos en la orma del Evangelio nos hace y nos somete a una especie como de humillación. Ser servidores en cristiano no es ningún sometimiento. Es humildad. Y la humildad no es una humildad de garabato, es una humildad con la densidad que tiene. Amor humilde. En uno de los ritos de la ordenación de Diácono, ya ordenados propiamente, pero que explicitan vuestro ministerio, os voy a entregar el libro del Evangelio. Y además que tiene mucho que ver con vuestro carisma como orden de predicadores. No son. Pero no son. Evidentemente estáis al servicio de la palabra. Al servicio de la verdad. De una forma singular. Y la verdad padece, pero no perece, decía Santa Teresa. La humildad y la verdad son consonantes. Y que la vamos encontrando poco a poco. No nos convienten señores de nadie. La humildad y la verdad son congruentes. Se compatrizan perfectamente entre sí. Vosotros vais a recibir el libro del Evangelio, la palabra de Dios, con una exhortación preciosa. Que se os invita en esa exhortación. Yo también quiero recibirla como exhortación para mí y para todos vosotros y para todos. Cree lo que lees. No simplemente pases la vista o unas líneas y unas páginas. Cree lo que lees. Convierte en fe viva lo que has leído. Enseña lo que has escuchado, lo que has asimilado. Transmítelo a los demás. Hay un recorrido de la palabra de Dios en nuestra vida. Leerla, escucharla, asimilarla, encarnarla y transmitirla. Bien sabéis vosotros, por vuestra tradición espiritual mejor que yo. Transmitid lo que en el diálogo con Dios, con la palabra de Dios en sus manos, vayáis recibiendo humildemente. Transmitidlo. Sois servidores en la iglesia con un carisma excelente para anunciar la palabra de Dios. No nuestras ocurrencias. A veces nos cuesta terminar de ver qué significa tal pasaje evangélico, tal perícopa de la palabra de Dios. Busquemos con humildad el sentido. También a Santa María la Virgen le costó comprender lo que decía su hijo o lo que se decía en torno a su hijo. Y ella lo meditaba en el corazón, esperando la luz del Espíritu. También seguramente nos ocurre en muchas ocasiones a nosotros. No vemos qué significan los acontecimientos. Pensemos, por ejemplo, qué significa esta pandemia en medio de nuestra humanidad, de la humanidad entera. Que nos creíamos señores del mundo. Y un bichito nos hace caer enfermos y nos quita la vida. Y nos cuesta tanto trabajo y con muchas incertidumbres poder responder eficazmente. Nosotros no somos Dios, nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios, servidores del Evangelio, ministros del Señor. Es una preciosa celebración la de esta tarde que a vosotros, queridos amigos, os afecta en lo más profundo de la orientación de vuestra vida. También afecta con gozo a la orden de predicadores a la que pertenecéis. Bien sabéis lo que significan ya los votos religiosos que habéis hecho. Lo que significa ser diácono. Y ahí está nuestra dicha y también nuestra satisfacción más honda. A veces los vacíos que sentimos en la vida son vacíos que manifiestan que no hemos encontrado el centro o nos descentramos. Y solo puede satisfacer profundamente el encuentro con el Señor, profundamente, en medio de las dificultades. Y también podemos escuchar la exultación de San Pablo por lo que empezaba. Estar siempre alegres en el Señor. En el Señor. En el Señor. Pedimos por vosotros, por vuestras familias, nos alegramos mucho con la vocación que habéis recibido, por lo cual los felicitamos y esperamos vuestro servicio durante mucho tiempo. En el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. San Miguel, Gabriel y Rafael. Santos ángeles de Dios. San Juan Bautista. San José Santos Pedro y Pablo San Andrés San Juan Santiago Santa María Marta San Esteban San Ignacio de Antioquía San Lorenzo San Vicente San Francisco de Capillas y compañeros mártires Santo Domingo Ibañe y compañeros mártires Santas, perpetua y felicidad El Señor Cardenal, repitiendo el gesto de los apóstoles, encontrará las manos implorando sobre ellos la acción del Espíritu Santo para que les conceda el don del diaconado Este momento de gran importancia, todos nosotros que participamos en la Eucaristía lo viviremos en silencio, con espíritu de oración implorando también la la gracia del Espíritu Santo sobre estos hermanos nuestros San Agustín San Agustín San Atanasio San Basilio San Juan Crisóstomo San Martín San Martín San Benito San Francisco Santo Padre Domingo Santo Padre Domingo Santo Padre Domingo Recibe el Evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres y lo que has hecho a fe viva enseñarlo y cumple aquello que has ensinado San Vicente Recibe el Evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres y lo que has hecho a fe viva enseñarlo y cumple aquello que has ensinado Recibe el Evangelio Recibe el Evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres y lo que has hecho fe viva enseñarlo y cumple aquello que has ensinado santos y santas de Dios Muestrate propicio Hoy nuestro corazón rebosa de alegría Quienes hemos sido ordenados diáconos hemos caminado juntos durante estos años de formación Primero en el noviciado en Sevilla Luego en el estudiantado en Valencia Con la ordenación diaconal comienza una nueva etapa en nuestras vidas Una etapa que tiene como distintivo el servicio Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve Ese es nuestro deseo El de ser servidores de la palabra como lo hizo Jesús y encarnar en este mundo el amor de Dios Llegar hasta aquí no ha sido fácil Todo camino supone retos desafíos crisis pero también momentos de gozo y de alegría Por eso en primer lugar queremos darle las gracias gracias a nuestras familias Vosotros habéis sido la primera escuela de amor y de servicio En el seno de la familia está la génesis de nuestra historia personal Lo que somos se lo debemos en gran parte a nuestros padres Gracias a nuestros amigos esas personas especiales que están a nuestro lado en todo momento nos ayudáis a crecer y a ser fieles a nuestro proyecto de vida Gracias a la orden de predicadores y de modo especial a los frailes que nos han guiado en nuestro camino vocacional Gracias Gracias a Jesús Padre Provincial por tu cercanía y a nuestros formadores que nos habéis ayudado a fraguar la vocación Gracias a las comunidades de Santo Tomás en Sevilla y de San Pablo y San Gregorio en Valladolid haber compartido con vosotros este tiempo y compañía ha sido un regalo y una bendición Gracias a Monseñor Don Ricardo por su disponibilidad y cercanía para ordenarnos diáconos y gracias a todas las personas que de un modo u otro han hecho posible esta celebración Por último queremos recordar esa frase de Antoine de Saint-Supéry que nos enseñó el Padre Carmelo en el Noriciado En el dominico que ora habita siempre una presencia densa Ese hombre nunca es más hombre que cuando está ahí postrado e inmóvil Entonces la presencia densa es la misma que hay tanto en el que ama como en el que sirve porque amar es servir El mundo en el que vivimos necesita de hombres con un gran corazón hombres entregados al servicio del prójimo y con una gran capacidad para amar Orad por nosotros para que seamos hombres con un corazón magnánimo pues quien no vive para servir no sirve para vivir Muchas gracias Las palabras que leo ahora son del Padre Provincial que quisiera haber estado aquí esta tarde pero un caso de coronavirus en su comunidad le ha impedido hacerse presente También tengo El Padre Provincial nos dice Desde ayer la comunidad de Nuestra Señora de Atocha donde resido ha sido confinada porque uno de sus miembros pues ha dado positivo en coronavirus siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Madrid debemos estar en confinamiento al menos 10 días hasta que todos estemos exentos de virus Con mucho pesar yo y otros frailes que teníamos previsto estar hoy en Valladolid no hemos podido viajar tampoco han podido viajar de otras comunidades dadas las restricciones vigentes de movilidad Debemos aceptar la realidad que se nos impone en este tiempo La pandemia que estamos padeciendo modifica nuestras agendas cambia nuestros programas cuestiona nuestras seguridades pero ante todo hoy celebramos el tercer domingo de Adviento domingo de la alegría un domingo en el que además de tres de nuestros hermanos han recibido la ordenación diaconal de manos de don Ricardo Cardenal Arzobispo de Valladolid con Fray Salvador Fray Jesús y Fray Néstor que vuestro servicio a los demás sea siempre alegre animado por el don de Dios que hay en cada uno de vosotros Quisiéramos que lograrais siempre transmitir la alegría del Evangelio de la buena noticia a quien más lo necesite que vuestro servicio acoja el dolor de cuanto sufren no os olvidéis de los más desfavorecidos sed siempre fieles al Señor en lo que Él requiera de vosotros contad siempre con su ayuda con vosotros quiero dar gracias a Dios por vuestra vida y vuestra vocación diaconal os conocemos desde hace un tiempo y damos fe del don de la vocación que habéis recibido también de vuestra generosidad y entrega el agradecimiento se extiende a vuestros padres hermanos y familiares a vuestros amigos sé que desde Guinea Ecuatorial y desde Cuba han podido seguir esta celebración los tenemos muy presentes también a ellos los queremos un agradecimiento sentido y cariñoso a don Ricardo por haber presidido esta Eucaristía y haberos ordenado de diáconos pero también por su cercanía y amabilidad siempre para con nosotros su servicio como pastor en las diócesis de Valladolid nos reconforta no puedo dejar pasar unas palabras de gratitud a la comunidad de San Pablo y San Gregorio ahí en Valladolid también a la comunidad de Santo Tomás de Sevilla en ambas estáis frailes de diversas generaciones estos meses habéis recibido el cometido de preparar a estos jóvenes para el diagonado lo habéis hecho con responsabilidad y cariño hacia ellos y hacia la provincia gracias por el acompañamiento que les habéis procurado por vuestra confianza y por vuestro buen hacer y por último mi agradecimiento a todos los que nos habéis acompañado en esta celebración vuestra presencia vuestro testimonio y oración nos estimula a servir mejor a la iglesia y al mundo que Dios os siga bendiciendo siempre gracias fray Jesús Díaz Diego prior provincial gracias